Monaco hizo entrega del premio a la excelencia empresarial 2012 a los empresarios de diferentes rubros, quienes recibieron su reconocimiento en los lujosos salones del Hotel Mario de Miami. En el campo de la educación fue distinguido, entre otros, el ingeniero Osvaldo Morán, quien juntamente con su hija Gladys han logrado crear la Universidad María Auxiliadora en San Juan del Urigancho. Aparte de la excelente infraestructura que tenemos para San Juan del Urigancho con la edificación que hemos desarrollado allí, hemos cuidado muchísimo que nuestros profesores sean de primerísimo nivel y hemos tenido la suerte de que hayan concursado y que hayan ganado con más del 80% de los profesores que son con maestrías y doctorados. Eso genera una esperanza de la calidad muy grande de enseñanza que vamos a impartir en nuestra universidad. Rosa Carrasco, de la empresa Scientific Satellite, dedicada a las telecomunicaciones, llegó con toda su familia a recibir su premio. Scientific Satellite nace pensando en nuestros clientes a nivel nacional, trayendo la televisión por cable, accesorios y equipos para televisión. Tenemos 20 años en este mercado y de verdad que estamos muy orgullosos de haber recibido este premio internacional a la excelencia. Asimismo, la dreyera El Diamante, quien cumple 112 años de vida generacional, anunció la apertura de su segunda planta en Arequipa y una tercera en el Cusco. Es un premio que nos compromete a trabajar mucho más, está dedicado a nuestros fundadores, a don Héctor Linares, a su esposa, está dedicado a toda la gente que trabaja con nosotros, que son nuestros socios estratégicos en el Perú, a todos nuestros clientes y al Perú entero en la búsqueda de hacer las cosas con suma calidad y llegando a niveles de productividad. Finalmente, Moisés Mieses, presidente de Conaco, anunció la internacionalización del premio Excelencia Empresarial para realizarse en otros países. Estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, que es la primera edición del premio internacional a la excelencia empresarial, es la primera vez que me atrevo a hacer este tipo de eventos y con el apoyo de la comisión organizadora lo hemos logrado, que se han visto lo que se ha podido hacer. Yo agradezco por todo ello y que no sea la primera vez, sino que sigan el trabajo que venimos haciendo en conjunto. Vuelvo a decir, la Confederación no podría ser creada sin el apoyo de todos ustedes. Próximo a viajar a República de Panamá para el fin de junio y también para octubre a la República de China están todos invitados. Muchas gracias a todos. Gracias.